Roblox ha tenido una cantidad de youtubers que eran muy amados a la comunidad. Pero, ¿estos youtubers han llegado a ser odiados y fundados? La respuesta es que sí, existieron casos de perot, estafas e incluso manipulación. Y ojo, también existen funas y polémicas muy absurdas que les digo, son muy tontas. Y es por eso que en este video te hablaré la verdad de los youtubers muy odiados de Roblox. Bien, sabemos que han existido una cantidad de odio y funas hacia estos youtubers de Roblox. Algunas sin sentido y otras con muchos motivos. Y muchos de ustedes me darán la razón que estas polémicas de odio hacia estos creadores suceden frecuentemente. Ya que fueron involucrados por ser pedólogos, mentirosos e incluso manipuladores. Y sí, estamos en la generación de las funas. Pero ojo, esta generación también se le puede ir de las manos. Ya que también existen polémicas sin sentido y nada de investigación a profundidad. Y un caso así es... Roxy Cake. ¡Esperen! Yo sé que vas a comentar que soy de lo peor por hablar de Roxy Cake. De hecho, yo vengo a defender a Roxy Cake. Y decirles que esta polémica que la están acusando es una estupidez total. Ya que en las últimas semanas le están acusando a la youtuber Roxy Cake que usa bots. Y tengo que decirles desde ya que Roxy Cake no usa bots para nada. Yo sé que muchos se quedan demasiado sorprendidos de la cifra que genera Roxy Cake en sus videos. Y muchos de ustedes se quedan preguntándose que no es normal la cifra que maneja Roxy Cake. Y la cantidad de suscriptores que está teniendo Roxy Cake en los últimos momentos. Y la respuesta por la que Roxy Cake tiene estas locas cifras, que obviamente no son bots, es debido de muchos factores. Y uno de esos factores es la comunidad que tiene. Aunque no me lo creas, Roxy Cake supera de comunidad a muchos youtubers en general. Obviamente youtubers de Roblox y de Minecraft. Y esto es debido por los personajes que tiene Roxy Cake y cómo interactúa con sus seguidores en los directos. Y otra cosa que se lo puede agregar es el humor. Y el tocino desapareció, wey. Ya que el humor es demasiado importante para el espectador. Y esa es la que genera dopamina para el usuario. Y otro factor por la que genera muchísimas visitas es que aprovecha muy bien la tendencia. Ya que existen muchos casos que si usas bien la tendencia de un juego, llegas a farmearte de una cantidad de visitas. Y les puedo colocar un ejemplo, Rainbow Friends. Muchos de ustedes saben que ese juego de Roblox está siendo muy de tendencia en la actualidad. Y para cualquier creador de contenido que haga un video llamativo de ese juego, se puede farmear de miles o millones de visitas. Pero ojo, a algunos no les llega a funcionar y su video puede estar teniendo un estancamiento. Y es por eso que se le podría decir que Roxy Kegg domina muy bien ese factor. Y otro factor por la que genera clics son sus miniaturas. En mi opinión esas miniaturas no son de mi agrado. Pero para un niño sí les llega a ser demasiado llamativo. Porque la miniatura está a uno de sus personajes que les llama la atención. Y se podría decir que en esas miniaturas combina el humor. Y otra por la que genera una cantidad de comunidad es que aprovecha muy bien la idea de momentos divertidos. Ya que ella misma hace que esa idea sea una tendencia. Y sabemos que en la comunidad inglesa hay canales así. Pero no han llegado a superar las cifras que normalmente se farmea Roxy Kegg. Pero ojo, esa tendencia no les llega a funcionar a cualquiera. Ya que sabemos que existen youtubers que tratan de imitar lo mismo que hace Roxy. Pero no les han llegado a funcionar. Y ahora la pregunta. ¿Roxy Kegg es lo mejor que puede existir para la comunidad de habla hispana de Roblox? Y mi respuesta es que sí. Ya que ella demuestra lo extenso y lo divertido que puede ser Roblox. Y sinceramente esta polémica de lo que le están acusando es demasiado absurdo. Y de hecho, hay una cantidad de videos dando sus puntos de vista y otras atacando a Roxy Kegg. Pero por culpa de gente que la sigue defendiendo, sigue en marcha su contenido. ¿Pero qué pasa si te digo que en todos esos videos hay uno que defiende a Roxy Kegg y tiene argumentos válidos? Y la respuesta es fácil, y es que el CEO no es lo único que toma en cuenta YouTube para recomendar un video. Porque existe cosas más importantes para YouTube, como lo es la retención, que es cuánto tiempo la gente ve tu video. Y me alegra que sea mi pana. Y se nota que tiene mucha investigación. A comparación de otros videos que solamente quieren visitas y atacan a Roxy Kegg. Y Roxy Kegg, si ves esto te pido que comentes... Hola Musashi. Y a los que llegaron hasta acá, comenten Roblox. Y de paso dejen su like. Y pues bien, me encantaría cambiar de tema y hablar de otro creador de contenido de Roblox. Que demostró ser muy odiado. Y también demostró ser de lo peor con sus seguidoras. Y es... Iguz. Fui un YouTuber de Roblox que en su tiempo explotó de fama. Sí, de fama. Ya que en esos tiempos se estaba popularizando el juego llamado Piggy. Por lo cual el YouTuber empezó a ser uno de los primeros en hacer gameplays junto con su amiga, Nicole Kimmy. Uf, casi digo... Nicky Nicole. Y te pido que recuerdes muy bien ese nombre. Nicole Kimmy. Porque será muy importante más adelante. Bien. Los dos colaboraban. Los dos crecían de fama. Y Iguz empezó a ser reconocido como un gran exponente del contenido Piggy y Adonme. Ya que sabemos que en esos tiempos esos juegos estaban muy, muy famosos. Iguz subiendo ese contenido acumulaba miles y millones de visitas. Pero ahora, ¿qué pasa si te digo que este furro tan inocente fue acusado por Pedro? Y les digo, es real. Y una de sus víctimas es su amiga Nicole Kimmy. Que en esos tiempos Nicole Kimmy tenía 14 años. Y Iguz tenía 20 años. Ya que Iguz empezaba a decirle que era su novia. Luego empezaba con sus chistes muy subidos de tono. También que quería verla sin... Y lo más grave. Que le pasase la dirección de la casa para hacer tales actos muy inapropiados. Y obviamente Nicole Kimmy no permitió eso. Y obviamente Nicole Kimmy no pudo hacer nada al respecto en esos tiempos. Porque obviamente Iguz la manipulaba. Y la mantenía callada. Y obviamente Nicole Kimmy en esos tiempos tenía 14 años. Hasta que pasó el tiempo y Nicole Kimmy dijo, ¿saben qué? No me voy a quedar callada. Y decidió exponer a este enfermo. Y obviamente en su directo de Twitch empezaba a explicar que tan enfermo era Iguz. Y mostraba pruebas. Pero ella se dio cuenta que no era la única víctima. Adivinen cuántas víctimas era. 10 víctimas. Literalmente eran niñas menores de edad. Madre mía. Y obviamente todas esas víctimas decidieron reunirse y demostrar lo enfermo que era este tipo. Mostrando capturas y obviamente conversaciones con él. Y de hecho, una de esas capturas decían, Oli, te cuento que tengo un Oreo entre mis piernas. Y ella le dice, a ver, y pan. Hermano, este pelado sí les digo que es demasiado enfermo. Y según el man es seductor. Y en mi sincera opinión, a mí me dan cringe. Y esperen, esto no termina todo. Existe un chat que tuvo con una seguidora menor. Diciéndole cuántos años tiene. Por lo que la chica le dice, tengo 12. Y obviamente esa seguidora sorprendida diciendo, Aún no me creo que me mandara su mensaje. Y de repente, Aigus dice, ¿sabes qué? Yo soy seductor. Y le dice, mándame una fotito, carita hot. Y obviamente le estaba pidiendo foto de los muslos. Y la niña le dice, eso no está bien. Y sinceramente, hay que admirar a esta niña. Le está poniendo límites a una persona mayor y a cosa. Y les digo, no den mucha confianza a personas de internet. Lo que les digo es que siempre coloquen límites. Y no permitir que alguien esté encima de ti. Ya que esas personas como Aigus son los primeros que se aprovechan de la relevancia que tienen. Y según ellos demuestran ser muy hombres. Al estar con una persona muy menor. Y literal, esas personas como Aigus son los que provocan una depresión a esas niñas. Ya que esas niñas al llegar a una edad, se darán cuenta de la clase de enfermo que eran esos tipos. Y ahí es donde existen casos que podría venir la depresión a atacarles. Y mi consejo es que no coloques a alguien encima de ti. Y pues bueno, siguiendo el tema de Aigus, adivinen cuál fue la respuesta de este youtuber al ver que lo estaban fundando. Decir que se irá de YouTube. Eh, este es el adiós. Me voy. En la comunidad. Me despido. Literalmente muy inmaduro este tipo. Y esto no termina todo. Después de ese mensaje pasaron los meses. Y regresó ahora llamado como Barba Blanca. Pero ya no tiene la relevancia como antes. Y por cierto, si estás aquí, suscríbete ahora mismo. Ya que Musashi Hikito se tuvo que traumar otra vez viendo las fotos perturbadoras y enfermas de Aigus. Y suscribiéndote y dejando tu like, le harías feliz a Musashi Hikito. Y pues bueno, siguiendo el tema con las reputaciones. Quisiera hablar de un youtuber que era muy legendario. Que en la actualidad se podría decir que tiene una mala reputación. Y es Dennis. Este youtuber en su tiempo era muy amado. Y capaz algunos lo conocerán por su skin. Ya que sabemos que era uno de los pilares importantes del contenido de Roblox. Y literal, para mí en su época era uno de los youtubers legendarios. Pero, a pesar de ser un gran youtuber. Todo su canal lo construyó el mismo. Un solo error lo arruinó bastante la reputación. Ya que este youtuber decidió lanzar su página de apuestas. Growbooks. Donde él te afirmaba 100% que ibas a tener Robux completamente gratis. Pero, parece que esa página llegó a ser una estafa total para sus seguidores. Y muchas personas que entraban en esa página. Ya que muchos decían que no lograban sacar los Robux de ahí. Y que habían algunas encuestas que no funcionaban. En una de esas encuestas se podría decir que tenía una cantidad de virus. Afectando a muchos usuarios de móviles y usuarios de PC. Y a los que tenían PC de gobierno se podría decir que su PC explotaba. Y es por eso que muchos youtubers de Roblox decidieron hablar y advertirles que no entren a esa página. Porque lo primero que vas a recibir es un virus para tu celular o PC. Y así fue como Dennis, dándose cuenta del intento fallido de crear una página de Robux. Decidió cerrar la página y eliminar videos que hacían referentes de la página. Y así fue como muchos niños perdían sus Robux. Algunos con virus. Y otros engañados. Y ahí es donde entra la FBI de los Estados Unidos. Que decidieron arrestar al youtuber Dennis. Por estafar y engañar a sus seguidores y robar Robux. Pero tengo que decirles acerca de esta foto. Que la foto es falsa. Pero la historia es real. Y pues bien. Dennis decidió disculparse por su error. Y la gente lo aceptó. Pero si hay que admitir que la reputación de un youtuber legendario. Se le destruyó por completo por un error de una página. Y pues bien. Mi gente vamos concluyendo con el video. Y me encantaría que comente si realmente siga con esta serie. Y pues bueno. Yo soy Musashi. Y gracias por llegar hasta acá.